Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido actualizado señores quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN activa la campanita hemos llegado a 212 mil suscriptores con 37 millones de visitas hoy nos visita un gran amigo una persona que yo entiendo que tiene un gran potencial y no para ser legislador lo que yo le veo a él lo que yo lo veo a él y se lo digo sinceramente es que él tiene la condición hasta para dirigir un país una persona que está muy centrado no como persona que se enganchan en los temas después tuve que coge un protagonismo y doblan por ahí no 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 este joven Fernando Abreu si lo ven usted puede ver que se está en las marchas sociales en la marcha contra los impuestos en la defensa de la soberanía es un joven que se ha mantenido coherente y en los medios de comunicación como está Fernando muchísimas gracias ariel siempre un placer estar aquí contigo si fernando el actual presidente de la república presenta un proyecto de reforma fiscal como tuve esto mira es tan amplio el tema que ni sé por dónde entrarle tú no sabes por dónde de tan tan malo que es pero lo voy a decir es tan abarrante es tan despreciable es tan pejudo no hay una palabra que puede describir lo pésimo para el pueblo dominicano que es el proyecto de ley para tratar de ver cómo resumo toda la esa aberración en algo comprimido comprimido verdad es algo maquiavélico orwelliano que en el sentido de que hace todo con lo contrario a lo que dice es la gran mentira y es también la madre de todas las estupideces explico por qué porque hay muchas descripciones mira no va a resolver el tema de la reducción del endeudamiento y déficit que ellos dicen que es su razón para hacer esto sino el contrario lo va a aumentar porque ellos mismos amiten que van a gastar más o sea que ellos creen que el dominicano es un estúpido que el dominicano es un estúpido que no sabe que un déficit es la diferencia entre el gasto y le da sus ingresos te dicen que ellos van a aumentar los ingresos por ende ellos van a reducir el déficit sin embargo el motivo te dice que van a gastar mucho más entonces por definición va a aumentar el déficit primera gran mentira según una gran mentira es para resolver finalmente la educación la salud la seguridad etc yo no sé si es que ellos son tan ignorantes o yo no sé si son tan maquiavélicos o tal vez una combinación de las dos es lo más probable que ellos no saben absolutamente nada en el sentido de que no tienen el conocimiento de que la cantidad del gasto en un sistema como educación, salud o seguridad no tiene que ver absolutamente nada con la calidad de ese gasto y con los resultados de ese sistema los estados que más gastan educación no son los países que tienen mejor educación los países que más gastan en salud no son los mejores países que tienen mejor salud en sus países igualmente seguridad es una cuestión de los incentivos dentro del sistema para que el sistema funcione en sí mismo y no hay que irse fuera como estoy diciendo para mostrar esto aquí mismo se ha cuatruplicado el presupuesto de educación desde el 4% y lo único que ha sucedido es que nos hemos mantenido en esa pésima calidad en los últimos lugares siempre en las pruebas PISA de educación siempre la salud aquí en los últimos 4 años se ha incrementado más un 70% en este gobierno más de 70% más de 70% y ¿cómo está la calidad de los hospitales? cayéndose literalmente en pedazos o sea hay videos de hospitales con un hoyo que se cayó en una parte del hospital sin ningún tipo de materiales con escasez de todo y lleno de tía encima de eso o sea es una calamidad ¿ok? a pesar de que han multiplicado el gasto por muchísimo no tiene que haber nada entonces es una combinación de ignorancia con intereses corruptos de compañerito y más gasto y más gasto porque es el gobierno obsesivo con el gasto igual que los últimos dos gobiernos porque todos los partidos son iguales por eso yo le llamo el unipartido del PLD PR el unipartido PRMLDFP eso es lo que es es lo mismo es lo mismo todo tienen la misma idea nada más se la sigla cambia exacto nada más compiten por la silla pero va a ser lo mismo va a ser exactamente lo mismo son de todo lo que sea mi izquierda y también está en todos los foros de izquierda como el foro de San Pablo donde están todos los dictadores socialistas como Maduro Castro etcétera entonces ahí no termina no solamente no cumple con la reducción del déficit como quiera no solamente no va a funcionar para arreglar la educación la salud etcétera sino que encima de eso va a generar pobreza lo contrario a lo que dice totalmente lo contrario a lo que dice va a generar peor calidad de vida peor desarrollo humano peor índice de felicidad peor índice de propiedad peor índice de expresión de corrupción va a haber más corrupción porque más gasto más corrupción es más dinero y la estadística lo dice los estados que más gastan son los estados que tienen mayor índice de expresión de corrupción o sea eso es estadístico aparte que más dinero y vamos a empeorear en absolutamente todo no vamos a solucionar nada vamos a tener más deuda y encima de eso vamos a atracar a la clase media más de lo que estamos encima de eso la locura es tan grande Ariel que ahora mismo este sistema es el sistema del mal es un infierno fiscal la gente no está un infierno fiscal la república dominicana ahora mismo es un infierno fiscal una trituradora fiscal un saqueo tú ves los saqueos que se producen en los estados de izquierda de Estados Unidos como en California que la gente va y se lleva todo y saquean la tienda eso es lo que hace el estado dominicano aquí con todos los ciudadanos un saqueo a escala masiva de los bolsillos y las carteras de todos los dominicanos es un atraco masivo es un y de hecho yo digo que son peores que los delincuentes porque un delincuente por lo menos enfrenta el riesgo de que tú le puedas para atrás y es aleatorio es una vez esto banda de criminales de los políticos es no aleatorio es estacionario te roban de forma estacionaria continuamente para siempre todos los malditos meses con un atraco fiscal en el cual te quitan mas de la mitad de lo que tú tienes un clase media y esto es lo que yo entiendo que la gente un clase media no paga un 25% ¿cuanto paga? un paga un clase media 25% es un impuesto que eso es lo que Hochi no entiende que dice ah la tasa aquí de impuestos sobre la renta de personas físicas es cerca de la media de la nación buen genio y todos los demás impuestos que existen aquí que no existen en los demás países ¿eh? mira un clase media sea empleado o sea emprendedor de un pequeño negocio o mediano negocio le quiten más de la mitad por donde sea que tú lo veas si es un empleado tiene que pagar el 25% de la renta pero también después de ahí hay 2.500 tributos diferentes en el cual independientemente de lo que haga uno le va a tocar si tiene una pequeña propiedad le va a tocar el IP que es más caro que el diablo porque un porciento de todo que cuesta todo ¿por qué tú compraste eso? si tiene una pequeña empresa le va a tocar 10% de dividendo por encima del 25 por encima del 27 10% de dividendo más las contribuciones obligatorias que tiene que pagar esa empresa con lo cual llega por matemática calculado por el indicador Doing Business a un 49% sobre las ganancias es decir el Estado Dominicano le quita la mitad a ese pequeño emprendedor y después de ahí está otra cuestión ¿de por qué te quitas la mitad con la otra mitad Ariel tú seas empleado o no ¿qué tú haces con lo que te queda? tú tienes que vivir tú tienes que comer si no te mueres literalmente te mueres te mueres si tú no consumas si tú no vives te mueres y para tú sobrevivir como persona digna tienes que usar ese dinero que te queda de tu propio esfuerzo y trabajo para mantenerte y te topas en frente entonces obligatoriamente tú quieras o no con ITV18 en frente entonces después que te quitar la mitad independientemente de lo que tú seas vamos a decir que un empleado que no tiene tantos impuestos como esa pequeña empresa que es empleado tiene ese 25% y tiene otros impuestos que se le van a pegar ¿verdad? selectivo del consumo telecomunicación y 1500 impuestos más que llega cerca a la mitad tal vez no llega igual que la empresa pero llega cerca a la mitad esa clase media empleado empleado ni siquiera empresario empleado y después de todo eso el ITV se le enfrenta y se come ese ahorro más y después del ITV tiene impuestos en el consumo telecomunicaciones activos y la de nunca acabar el tiempo no da para yo enumerar todos es una lista de 2500 yo tengo que traer te voy a traer un día te voy a traer la lista mira aquí la lista uno por uno para que tú veas ese programa con la lista entera para que tú entiendas la aberración fiscal el traco fiscal entonces esa clase media empleado o empresario al final paga más de la mitad por donde tú lo calcules porque lo importante no es cuánto paga solamente impuestos a la renta sino cuánto te queda al final cuando el Estado te quita todo de todos los impuestos que el Estado te quita cuánto te queda al final eso es lo importante eso es lo que hay que calcular y no importa la situación de esa clase media si tú tienes la clase media no importa si tú eres empresario o no eres empresario si tú eres empleado si tú tienes una propiedad si no tienes propiedad si tú pagas internet si tú no tienes no importa tú como sé que tú lo calcules el Estado mínimamente te va a quitar la mitad mira o sea del año que tú trabajas el Estado te quita más de 6 meses de tu trabajo físico imagínate imagínate tú levantándote temprano todo lo que es hacerle entero todo lo que tú joseas todo lo que tú trabajas todo eso todo eso que tú hiciste físicamente con tu cuerpo y mente la mitad del año fue prestado mínimamente mínimamente hay algunos que le quitan el 70 o el 80% dependiendo de la situación entonces y eso es la situación actual eso no es la reforma esa es la situación actual esta maldito loco quiere todavía más más con su obsesión socialista de gastar más gastar más gastar más para qué para los compañeritos para qué para las deudas que tienen con los compañeritos que es la forma de ellos que se den el poder porque fueron los compañeritos a comprar votos a buscar los votos en los barrios y ahora hay que cumplir con los compañeritos porque como no como son unos corruptos que no y son unos ineptos que no saben convencer el voto con ideas como nosotros hacemos con ideas como propuestas tienen que ir a comprar y el mecanismo de compra de votos no sale tan caro que hay que enchufarlo compañerito solamente este gobierno en los cuatro años que tiene ha incrementado la nómina pública que ya cuando Don Arino era enorme nada más que acordarse de de la frase de Paliza este estado es grande este estado es grande nosotros no sabemos cómo entrar después de ello llegar incrementaron se inventaron no incrementaron se inventaron porque son posiciones que son posiciones que hay que inventarse se inventaron y necesariamente cien mil puestos de trabajo públicos con nuestros impuestos más cien mil más que no es simplemente un aumento de seiscientos mil a setecientos mil y pico que así es en dinero ese incremento es más de un setenta por ciento en dinero monetariamente porque también quieren estar dando los sueltos claro fernando yo en esta parte final porque usted sabe que yo lo voy a traer siempre usted de aquí yo quiero preguntarte algo vamos a hablar de la proteta si de la proteta y del tema haitiano con relación a eso al gato que tiene si claro es para financiar este tema parte de lo que está haciendo cumpliendo con la agenda 2030 que la agenda 2030 manda a hacer las dos cosas la agenda 2030 te manda a aceptar todos los aiteros ilegales airtiéndelo para acá y también a subir el gasto público en su obsesión socialista de incrementar el gasto social que lo dice las dos y lo dota en el nuevo objetivo que el objetivo número 10 de desigualdad para reducir las desigualdades te dice incrementa el gasto social punto uno y punto dos acepta la invasión masivo ilegal ambos puntos está en el 10.7 para ser específico y el otro está en el 10.4 yo te puedo decir hasta los puntos exactos entonces bajo esa concepción de izquierdista porque tengo un gobierno de izquierda igual que el PLD la fuerza del pueblo todos estos son igualitos por eso hay que erradicar la clase política hay que ser fuerte con la clase política hay que ser tienen que ir obviamente democráticamente y por eso no estamos presentando en política por eso no estamos entrando en política porque aquí necesita una derecha aquí necesita alguien que piense totalmente diferente a todas las estupideces que hacen que empiece a desarmar todo esto oye es fuerte este sistema con ñiñiñiñiñiñi y un tibieza no vamos a cambiar nada tiene un discurso fuerte y una propuesta fuerte que le sepa a ellos y que sepa como piensan yo sé perfectamente lo que estamos viendo y que lo sepa desarticular en su discurso y su mensaje como acaba de hacer Jochi Vicente que acaba como acaba de hacer Jochi Vicente que ya está gritando mira ayer nosotros tuvimos la primera protesta fiscal yo la vi la primera la compartí sí fueron entre en la primerita fueron entre 200 y 300 personas en la primerita sí se veía la gente y yo quiero que tú entiendas algo casualmente hoy hoy ahora en CDN hace 10 minutos literalmente lo acabo de ver Jochi Vicente acaba de decir si es necesario y si nos equivocamos nosotros podemos rectificar la reforma fiscal este este gobierno se puede hacer lo tonto pero tampoco no son pendejos para la maldad para lo que quieren hacer para toda la locura que quieren hacer ellos saben que la plaza de la bandera comenzó tú sabes con cuántas personas comenzó la plaza de la bandera el primer día 12 yo recuerdo y mira el mar de gente que se convirtió llegaron a 3 mil gente a 2 mil y pico de gente sí le decían de que 12 gatos el primer día comenzó esta de ayer en contra de la reforma fiscal comenzó con 300 casi tú sabes el potencial que tiene una una protesta que comienza con 300 esta gente no es estúpida esta gente sabe para dónde vamos entonces el próximo sábado tenemos otras por eso mismo y él lo que están intentando hacer es que nosotros le bajemos y no le vamos a bajar usted puede decir que que no ha reforma ni así la vamos a bajar ¿sabes por qué? ¿por qué? te explico porque lo que hay que lograr es una reducción de impuestos no estoy en la mente que no no que no que no no suba los impuestos es que el atraco fiscal que te está teniendo hay que bajarlo es demasiado ya ¿y tú sabes por qué también lo digo? porque este gobierno su mondo operandi es que es una táctica de manual de la izquierda es te aprieto mucho te pongo mucho en una esquina para aflojar un poco pero gané espacio es propongo esto para que te queja mucho explota entonces tú te conformas con la mitad te exploté más chin a chin no lleva la esquina chin a chin chin a chin chin a chin que es por definición lo que hace el progresismo de hecho el progresismo es eso el camino gradual hacia el igualitarismo hacia sus fines igualitarios que para el estado grande y tener todo su presupuesto entonces a sabiendas de esto como nosotros sabemos que es una estrategia que ellos proponen esto para después dejar a la mitad y nos jodemos todito más y la gente en su ingenuidad lamentablemente por lo menos no fue la mitad te atracaron más al final nosotros no nos vamos a conformar si lo quitan es que tienen que bajar porque nosotros sabemos lo que están jugando por lo menos si no quedamos así por lo menos lo dejarían igual bajo esa estrategia de negocio pero con una estrategia de negocio de que hay cancelé la protesta porque no van a hacer la reforma no 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 para que quede para que o porque lo van a bajar un poco para que quede por lo menos con el atraco actual hay que proponer reducción hay que proponer reducción y nosotros no somos estúpidos yo sé que lo que ellos quieren hacer es que le bajemos porque están cediendo y nosotros no le vamos a bajar convoco a todos igual que me hice ayer todo dominicano quien me está viendo tú dominicano tienes el deber moral moral de ir a la protesta en contra de la reforma fiscal este próximo sábado 19 de octubre desde 2024 a las 4 de la tarde frente a quienes van a aprobar esta aberración que es es el congreso nacional es tu deber tu deber ir a esa marcha y créeme que todavía no van a ser dos o tres doscientos trescientos mucho más y eso es lo que ellos tienen miedo y ellos lo van a tener que frenar incluso van a tener vamos a insistir hasta que bajen el gasto y bajen los impuestos fernando fernando te veo como el milley dominicano de verdad que sí no el hit el agitador el milley dominicano hiler de izquierda jamás sería jamás sería un nacional socialista como muchos fernando mi respeto señores siempre el apoyo porque tú eres un gran dominicano que te ha enfocado y siempre te mantiene firme nadie te ha visto doblado por el lado señores suscríbase a nuestro canal de youtube visión rdn activa la campanita de notificaciones y como siempre le digo hasta la próxima gracias